¿Dónde está la gallina que quiere un gusano? Level of music, slick en el beat Ella se desacata con el gusano Ella se desacata cuando le saco el gusano Ella se desacata con el gusano Se desacata cuando le saco el gusano El gusano, el gusano Se desacata cuando le saco el gusano Esto es una vaina heavy, una vaina loca Sácate el gusano de la boca En me di suerte como roca Con un gusano sexy que a las mujeres sofoca Las mujeres buenas que griten Y las que son feas no griten Me gusta cada vez que tú me pides más Y como chupeta al gusano le da lengua Tú eres malísima, condena Te gusta que te lo piden por detrás De mi gusano tú ten chula Porque tu novio tiene un gusara Porque no da pa' na' De mi gusano tú ten chula De mi gusano tú ten chula De mi gusano tú ten chula De mi gusano Ella se desacata con el gusano Ella se desacata cuando le saco el gusano Ella se desacata con el gusano Se desacata cuando le saco el gusano El gusano, el gusano Se desacata cuando le saco el gusano El gusano, el gusano Se desacata cuando le saco el gusano Liana, mama machaca el gusano Rosy, mama machaca el gusano María, mama machaca el gusano Giselle, mama machaca el gusano Alejandra, mama machaca el gusano Sandra, mama machaca el gusano Jenny, mama machaca el gusano Heidi, mama machaca el gusano El tiguer es de la vega Pa' que lo bailen la república entera Pa' que lo bailen en Colombia Tú sabes que yo no tengo frontera Puerto Rico machaca el gusano Venezuela machaca el gusano Esto es pa' que lo machaca América entera Y todas las mujeres solteras Ella se desacata con el gusano Ella se desacata cuando le saco el gusano Ella se desacata con el gusano Se desacata cuando le saco el gusano El gusano, el gusano Se desacata cuando le saco el gusano El gusano, el gusano Se desacata cuando le saco el gusano Quiere comerse el gusano como el gato al violín Ella es loca con mi bim Ella lo saborea como bola de ice cream A ella le gusta el chiquitín Ella no come esa Ella saborea el gusano como si fuera helado de fresa Gusano productivo como va colandesa Déjame saber si te interesa Mamma, mamma, machaca el gusano Mamma, mamma, machaca el gusano Mamma, 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 machaca el gusano Mamma, 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 mamma Ella se desacata con el gusano Ella se desacata cuando le saco el gusano Ella se desacata con el gusano Se desacata cuando le saco el gusano El gusano, el gusano Se desacata cuando le saco el gusano El gusano, el gusano Se desacata cuando le saco el gusano En, en Meris Level up music Slick en el beat Slick en el beat En Medis, level of music